Esto es Trackbeton Con Polia Las heridas de mi corazón se sienten Las locuras de mi corazón no entienden Las palabras de mi corazón no mienten Las heridas de mi corazón se sienten Las heridas de mi corazón se sienten A ti tu corazón no entienden Sentado en el balcón, haciéndole caso a mi mente y no a mi corazón Pensaba despedirte perdón, pero traición se paga con traición Jugaste con mis sentimientos y tus heridas me mataban por dentro Pero entendí que el dolor pasa lento y tus heridas me mataban por dentro Y yo que puro ser tan atento Y me enamoraste con mentiras y yo todo te creía Y mi corazón de verdad te quería Pero otro amor vino y curó las heridas Y le doy gracias a Dios por llegar a mi vida Y mi corazón te olvidó y para siempre te dijo adiós Y le doy gracias a Dios que para mi era una mala inspiración Me dejaste vacío, triste y dolido Sigue tu camino que yo sigo el mío Y yo que imaginaba un destino junto Y mi corazón se viste de luto No lo puedo creer que todo termine en un segundo Y yo que por usted nada va hasta lo más profundo En el tiempo yo te olvidaré Yo sé que te voy a superar bebé Sigue tu camino yo sé que estás con él Pero tú sabes que yo soy un loco para ti Aunque no soy hijo de Lucifer Sabe que tú corres por mis venas Dejaste unas heridas que me queman todas las penas Las heridas de mi corazón se sienten Las locuras de mi corazón no entienden Las palabras de mi corazón no mienten Las heridas de mi corazón se sienten Las heridas de mi corazón se sienten A ti tu corazón no entienden Dicelo tú y yo Esto ya no existe Tú ya me perdiste Por un chistecito Esto ya no existe No percibas No percibas Creo que no me entendiste Esto fue real No un chiste Lo tuyo ya fue Esto ya no existe Es que tú y yo Dicelo Julián con track Beto Dicelo tú y yo Esto ya no existe Tú ya me perdiste Por un chistecito Esto ya no existe No percibas Creo que no me entendiste Esto es real No un chiste Esto es más un chiste Aquí es por un chiste Esto es Esto es Es el Julián András Beto Lease this beat today Faster El Julián El Julián Inве El Julián Enveje Gracias.